Son sólo dos retallos en el tejido humano Ya hay que unirle a pocos ese perdón Sin predecir los cientos Pero no lo es guardar Setenta veces siete Y muchas más Sístole y diastole Suena así el tambor Perdón Recibirá El perdón Libertad traerá Tanto más al que lo dale y será Victoria de inocencia Sin fin de heridas duelen Pero ya van sanando Un rey inocente Los las culó Susístole y diastoles Suena así el tambor Perdón El perdón Resivirá El perdón Libertad traerá Tanto más al que lo dale y será Victoria de inocencia Victoria de inocencia El perdón Es el perdón Una puerta con mirada al mar Un umbral con bombillos de luz Que te hace llevar lejos donde nadie te puede herir Porque son tierras del amor y paz Que perdonar le da